Ya son nueve y veinte, casi veinte. Gracias. Mariana Madrid de Alba Visión. Presidenta, retomando un poquito lo que dijo la Fiscalía General ayer sobre el caso de Héctor Cuen, ¿no sería necesario urgir una reforma a las fiscalías para evitar la corrupción, para evitar que se repita una situación así? Vamos por el Poder Judicial y después se analizarán fiscalías, juzgados cívicos, y todo el sistema de justicia en nuestro país. Pero vamos primero por lo primero.